hola 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 mi gente feliz domingo aquí con las noticias del día que bueno que pues dicen que el bitcoin puede hacer que la economía de áfrica cambie hay muchos exchange que ya están vendiendo criptomonedas en áfrica están haciendo block change entre otras cosas también tenemos que los intereses de las opciones de bitcoin abiertas tienen un nuevo alza en la parte de la liquidez la liquidez ha subido bastante así que digan lo que digan del precio bitcoin todavía tiene una alta liquidez ahí están los toros ahí dándolo todo el volumen de ethereum en el tercer cuarto de este año a lo sea eso quiere decir el julio agosto septiembre el mes de julio agosto septiembre han tenido más de 119 mil millones de dólares y que el riesgo de dapp es ha sido dominado por la red de tron también tenemos que q coin tiene buenas noticias para ellos ya que han descubierto un suspe un sospechoso hacker y han encontrado ya 204 millones de dólares rápidamente podemos ver aquí que la defis vino para quedarse nada más en el mes de septiembre ha tenido más de 15 mil millones de dólares y eso quiere decir que han superado a lo que ha hecho con base y eso quiere decir que la defis está aquí para quedarse ok así se ve el change de kraken se podría ver mucho peor se podría ver mucho mejor así que vamos a ver qué pasa el día de mañana un nuevo comienzo un lunes podemos ver que en vainas está el bitcoin entre 10 mil 580 y 10 mil 610 quiere ahí mantenerse en los 10 mil 600 aunque varias veces durante el día ha bajado de ahí estirium de verdad lo veo bastante mal está por debajo de 365 dólares y eso para mí está mal bitcoin bnb vainas la moneda de binance ha subido un 4% 4% está en 28.7 dólares actualmente el por qué ya les voy a decir en unos minutos pero para seguir veo que las perdedoras de vainas son sus mismas monedas win vela y flamingo monedas que ellos han puesto en el en su plataforma algún consejo por aquí que les puedo dar flamingo está sumamente barata yo perdí mucho dinero con flamingo pero en 0.36 puede haber un como un retroceso que pueda subir solamente por especulación no porque la moneda sea la mejor del mundo pero tal vez es buena idea comprarla ahora y venderla en 0.45 te tienes un 20% de ganancia no lo veo nada de descabellado también tenemos aquí las ganadoras las ganadoras tenemos a iris bnt otro iris con busd y tether es lo mismo tenemos a un monero dándolo todo 107 dólares tenemos también en el top de las capitalización de mercado un bitcoin 10 mil 600 decir un que ya saben que no me gusta así un polcado encima de los 4 dólares que bueno mejor que nada pero yo lo quiero ver en 6.5 un chenlin que lo quiero ver en mayor de 12.5 un litecoin que lo quiero ver por encima de 50 esto es lo que les quería comentar que por qué está subiendo la moneda bnb de binance es porque están haciendo una lotería en alfa ¿cómo es eso? ¿cómo se explica esto? bueno básicamente la semana que viene van a abrir una lotería en alfa ¿cómo obtienes los tickets de la lotería? tienes que holdear la moneda bnb o sea compras la moneda bnb y las holdeas y aquí te van dando por 50 bnb un toque de lotería por 100 bnb dos toques de lotería y bueno hay que esperar creo que son el 8 el 8 de este mes creo en 4 o 5 días ya puedes retirar tu reclamar tus tickets y meterlos a ver a ver cuántos te vas a ganar actualmente lo tengo aquí no son 4 días son 3 días en 3 días puedes reclamar tus monedas yo nada más tengo 5,5 voy a ver si quito el dinero que tengo en busdí y en busdí y en otra moneda que la estoy haciendo con Bela y Wynn a ver si los pongo aquí en binance a ver qué pasa con esto a ver si tengo suerte con la lotería básicamente para tener un solo ticket de lotería necesitas 50 bnb holdeando que serían 1440 dólares porque ya está en 28.8 la moneda si vemos aquí las mejores vemos PumaPay segundo día consecutivo PumaPay de primero en el top de las subidas tenemos a un Monero que ahí dando la cara un Cosmos dando la cara en las peores tenemos un Yarn Finance que tarde o temprano tiene que subir yo personalmente no creía ver un Yarn Finance abajo de los 20.000 pero bueno ya lo tenemos en 17.000 yo creo que va a haber un momento que va a frenar o va a tocar fondo y va a retroceder va a ser como una U como un triángulo como una B pequeña es una moneda que nada más son 30.000 y así que se puede especular bastante fácil un SushiSwap por debajo del dólar no estoy diciendo que compren SushiSwap yo perdí dinero con SushiSwap todo lo que tú hagas es tu responsabilidad pero acuérdense que cuando SushiSwap bajó a un dólar algo subió a dos dólares y pico esto podría pasar actualmente que por lo menos SushiSwap baje a 0.80 si llega y después suba a 1.20 entonces sería una ganancia bastante buena ese trading bastante triste por UMA que siempre baja baja y baja y baja y baja y entonces sube 5% y baja a 10 ya está en 6.94 cosa mala amplifof no me sorprende este llegó a un dólar no duró ni yo creo que no duró ni una hora en el dólar y volvió a bajar vamos a ver qué pasó con eso y bueno esto es todo por hoy si quieren que haga análisis técnico de alguna moneda interesante simplemente déjenmelo en los comentarios y tal vez hoy mismo mucho más tarde haré otro vídeo de análisis técnico de unas 3 4 monedas así que házmelo saber ok así que tenga un buen día y estamos en contacto adiós déjame tu like